Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás Contigo por el camino, Santa María va Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Si por el mundo los hombres sin conocerse van No niegues nunca tu mano al que contigo está Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven Aunque parezcan tus pasos, inútil caminar Tú vas haciendo el camino, otros lo seguirán Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven 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 Apreciados hermanos, sean bienvenidos a nuestra celebración eucarística. Intenciones para este día. Intenciones del Papa. Recemos para que las familias actuales sean acompañadas con amor, respeto y consejo. Peticiones. Al Espíritu Santo por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosos, religiosas, misioneros, apostolados seglares y matrimonios consagrados. Al Espíritu Santo y San Antonio María Claret por los planes y proyectos de nuestra parroquia. Al Espíritu Santo por el bienestar, vida, salud y éxito de todas las personas que colaboran con nuestro templo parroquial. Al Espíritu Santo San Onofre, San Judas, San Benito, Santa Eduvige, San Miguel Arcángel. Por la salud, intenciones, bienestar, estabilidad y éxito de Orlando Duarte, Familias Gober Hernández, Marín Gobea, Molina Pirela, Pirela Carrillo, por Isabel Isabela y Maribel. Al Espíritu Santo por el éxito en los estudios de María Valentina, por la recuperación y bienestar de los proyectos de los trabajadores de la empresa COVID Partner Supply. A San José por la paz espiritual, salud y conversión de Ender Ferrer y Wendy García. Al Espíritu Santo por los proyectos y bienestar de Manuel Enrique Gobea Zambrano en Chile. A Jesús de la misericordia por la sabiduría, fortaleza y bienestar de Hugo Javier. A Jesús de la misericordia y la preciosa sangre de Cristo por la pronta liberación de Raúl Salazar Ferrer. A San Miguel Arcángel y a Jesús de la misericordia por su protección. A Jesús de la misericordia y al Beato José Gregorio Hernández para que interceda y el Señor ponga fin a la pandemia. A Jesús sacramentado por los planes de trabajo de Emilio, Eliana, Diana y Daniel. Por la salud y protección de toda la familia. Por la culminación con éxito de los proyectos laborales de Rubén Francisco, Marisa Vela y José Guillermo. Por la salud al Beato José Gregorio Hernández. Por la salud, recuperación y fortaleza de Celia Bravo y Nidia Rincón de Cayama. A Jesús de la misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Rafael Arcángel. Por la salud y sanación de todos los sacerdotes. Por la salud de Antoneido Ferrer, Salma Richani, Victoria Rizón, Delquis Yepes, Olga de Peñaranda, Enrique Caldera, Diana Ángela y hermanos, Cecilia Moreno, Jean Piero Gonela, Julio Maño, Damaris Huelvas, Miriam Camacho, Bianca, Yele Andri García, Ricardo Azar, Cecilia Bermúdez, Víctor Rodríguez, Rosmi López, Alexander Barbosa, Rocío Camarillo, Mayle Briseño, Luz Dolores Pérez, Ela Denano, Irama Fernández, Daniela María Rodríguez, Salvador Garófalo, Irama Fernández, Claudia Andreina, Paula Andrés, María Andreina, Andrea Valentina, María de Rivas, Marianela del Carmen Rivas, Marían Rosario, María Gabriela Parra Núñez, Juana Ramona Gil Bielma, Edo Manzanero Olívar, Edgar Manzanero Olívar, al Espíritu Santo por los niños, Jefferson Hernández, Emmanuel Rudaneta, Randy Vera, José Gregorio Reyes y el bebé Santiago Ignacio Ríos Sosa, a Dios por la salud y total recuperación de Loreto Roca, por la salud del doctor Alonso Adrianza, a Jesús Sacramentado, al Espíritu Santo, al Beato José Gregorio Hernández, por la salud de Luis García Álvarez, a Lucía del Carmen Álvarez García, Henry Manuel, Henry Andrés, Manuel Augusto y Claudia Ariadna, a la Virgen Santísima y San Ramón por la salud de María Gabriela y por el feliz advenimiento, a San Benito de Palermo por la salud de Lucía Matos, a Jesús de la Misericordia por la salud de Hugo Javier, María Paula Hernández por la pronta recuperación de Edo y Edgar Manzanero Quirós, por la salud y pronta recuperación de todos los pacientes con COVID, a Nuestra Señora de Chiquinquirá por la sanación espiritual de Álvaro Enrique, al Beato José Gregorio Hernández por la salud de Soraya Córdoba, a Jesús de la Misericordia por la pronta recuperación de Jacqueline Portuondo Aties, Alexander Barbosa, María Medina, Ledy Lucha Parro y Roberto Marín, a San Expedito por la pronta recuperación de María del Hilo, a Jesús de la Misericordia por la salud de todos los enfermos del mundo, por los niños y ancianos desamparados, a Dios, Jesús de la Misericordia, a la Virgen de Chiquinquirá, por la pronta recuperación de Ana Espina Ballestero, a Jesús de la Misericordia por la salud y recuperación de María de Miquilarena, Enrique Miquilarena, Alfredo Cabrera, Daniel Rincón, Juan Carlos Núñez, Juan Miguel, Elisa, Hugo Javier, Carmen Mateus, Martín León, Gustavo Gómez, Nerio Ojeda, Daisy Escaray, Familia Castro Balbuena. En acción de gracias. A San Antonio María Claret y a la Virgen Santísima por los cumpleaños de Víctor Jesús Molina, María Eugenia Colina, Nancy Leal y Marcos Pérez, por las intenciones de la familia Caguanchami, al Beato José Gregorio Hernández, Jesús de la Misericordia, Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Judas Tadeo por interceder en favores alcanzados. A Dios, Jesús de la Misericordia, a la Virgen del Carmen, a la Virgen de Chiquinquirá, al Beato José Gregorio Hernández, por el cumpleaños y la salud de Luz Mila Montiel y Nailuz González. A Jesús de la Misericordia por todos nosotros y el mundo entero. A San Judas Tadeo, San José, Santa Mónica, San Agustín, Jesús de la Misericordia, Virgen del Carmen, Virgen de Chiquinquirá, por interceder en favores alcanzados. A Jesús de la Misericordia por el favor concedido a Hugo Javier. A San Judas Tadeo por las intenciones de la familia Salas Colombo. Novenarios. Natividad Valle, primer día. José Jesús Barrio Solara, primer día. Milba Fumayor, segundo día. Mila de Graterol, segundo día. Gustavo Gómez, segundo día. Alberto Portillo Espina, segundo día. Alicia de Gómez, segundo día. Ana María Enríquez, segundo día. Eduardo Serrano, segundo día. Horacio Santillán, segundo día. Ingrid de Carrasquero, segundo día. Randolfo Vera, segundo día. Aura de Sánchez, segundo día. Jorge Luis Ramírez, segundo día. Marvin Enrique Rodríguez, segundo día. Brígida Rosa Castro, segundo día. Ana Marisa Castillo, segundo día. Ligia Méndez, segundo día. Benilda Piña, segundo día. Luz Nelly Madrid, segundo día. Edi Aular de Ríos, tercer día. Marisol de Hernández, tercer día. Ránefer Balbuena, tercer día. Astolfo Urdaneta, tercer día. Jesús Ángela Curero, tercer día. Gustavo Iraeta, cuarto día. Jesús Enrique Sánchez, cuarto día. Jesús Ángela Curero, cuarto día. Jorge Luis Durán, cuarto día. Lilia Violeta Esis de Ramírez, quinto día. Remi Joáñez, sexto día. Edgar Rabinovich, sexto día. Sandra González, sexto día. Franklin Viloria Rincón, sexto día. Douglas Ramón Rincón, sexto día. Luis Atencio Atencio, séptimo día. Adán Villalobos, séptimo día. Edu Vina Márquez, séptimo día. Roque Antonio Vívalo, séptimo día. Gladys Luciana de Marval, séptimo día. Martín León Villasmil, séptimo día. Miriam Villalobos, séptimo día. Eberto Bermúdez, séptimo día. Lino José Aguillón, octavo día. Humberto Madueño, octavo día. Luis Ernesto Chacín, octavo día. Lisette Urribarri, octavo día. Minerva de Jesús, Romero de Gil, octavo día. Andrés Eloy Atencio, octavo día. Irene Barbosa de Atencio, octavo día. Judith Barbosa, octavo día. Nerva Atencio de Duarte, octavo día. Nila Atencio de Fuenmayor, octavo día. Juana Ramona Molina, octavo día. Eva Ferrer Parra, noveno día. Rosa Ramírez de Muñoz, noveno día. Cruz Marina Ramírez, noveno día. Ciro Chávez, noveno día. Magola Martínez, noveno día. Por nuestros fieles difuntos. Aida Morales de Sánchez, Alberto de Güen, Alberto de Güen Jiménez, Alicia de Barbosa, Ana de Jesús, Bielma Durán, quinto aniversario. Ana Morales de Aparicio, Andrés Medina, Antonio Salas, Armando Jiménez, Aura de Velasco, Beatriz de Güen, Carlos Colombo, Carlos Rangel, primer mes. Carmen Adela Atencio, Carmen de Chacón, Carmen Hernández, Celina Esis, Cleotilde de Pineda, Consuelo Jiménez, David Delgado, Elaine Rubio, Elisa de Salas, Ender Salas Díaz, Eva Huerta de Romero. Fania Aparicio Andradez, Fernando de Güen, Fiorella Balsam, Gilberto de Güen, Grimilda González, Irán Aguilar García, Inés de Rubio, José Antonio Boscan, José Luis Atencio, José Luis Alcedo, primer aniversario. José Paz, José Ramón Chacón, Juan Medina, Leonardo Fernández, Luis Antonio Atencio, Luisa Antonia de Morales, Luisa de Paz, Manuel Medina, María del Carmen Fernández, Marlene Carrós, Marta Faneite, primer aniversario. Mayela de Boscan, Mélida de Carrós, Néstor Balsam, Nicole Salas, Norma Pineda, Numa Áñez, Oscar Atencio, Oscar Rubio, Osman Rubio, Presbítero Antonio Villasmil, Presbítero Marcos Martínez, Renato Atencio, Rita de Prieto, octavo mes. Saúl Carrós, Simón Andradez, Simón Rubio, Sofía García, Víctor Hugo Boscan, Victoria de Rubio, Wolfán Andradez, Giovanni Andradez, Zoraida Ávila de Aguilar. Agueda Josefina, Marcucci Montiel, octavo aniversario. Ana González, tercer aniversario. Ana Josefina Llanes, Antonia Elena Bravo, tercer aniversario. Armando Barbosa, Armando León. Aura Morillo de Ortigosa, Bachirca Juan, Belkis Albornoz de Cáceres, segundo aniversario. Carlos Alberto González, Carlos Tarsinián, Carlos Urdaneta, Carmen de Reyes, Consuelo Padrón, segundo aniversario. David Farías, Domenico Lombardi, Edgar Velasco, Eduardo Viada, Elézar Pacheco, Enma Carrasquero, Enade Vargas, Estelio de Jesús Gil, Fabiola Azuero, Fernando Contreras, Fernando Rincón Canán, Fernando Urdaneta. Florencio Saturno, Francesco Gonela, Francisco García, Francisco Lombardi, Gary Meléndez, Gerardo Lombardi, Germán Méndez, Gilda Meléndez, Gregorio de la Rivera, Guillermo Meléndez Badel, Guillermo Meléndez Pérez, Aide Farías, Eberto Farías, Héctor Peñaranda, Henry Uzcategui, Humberto Bracho, Irene Barbosa de Atencio. Yenica Juan, José Cardoso, José Francisco Delgado, José González, José Guerrero, José Rincón, José Valero, José Viso, José Fina de Llanes, Juan Contreras, Juan Meléndez, Julia de Belloso, Julian Viso, Leticia Lombardi, Lino Barbosa, Luchano Michiqué, Luigi Di Martino Escanone, primer aniversario, Luis Barbosa, Luis Bracho, Luis Machado, Luis Quijada, Luis Ríos, Luisa Marina Bravos, doce aniversario, Margarita de Vezca, María de Azuero, María de Berrueta, María Gabriela Chumaceiro, María Cira Reverol, primer aniversario, María Flor Vargas, Mario Carícola, Mario Lizarzábal Barbosa, Mario Lizarzábal García, Marlene de Acosta, Marta Faneite Ávila, primer aniversario, Mayra de Tarsinian, Miquel Esepede, Mirucha de Farías, Mónica Viloria Zambrano, primer aniversario, Montgomery Rodríguez, Nelly Méndez Sarmiento, octavo mes, Nelly de Meléndez, Nelly Larreal, Nelson Barbosa, Nelson Rincón, Nelson Sandoval, Nelly Rincón, Nila de Sánchez, Omar Contreras, Orlando Guijarro, Otto Finjaver, Pialina Sega, quinto mes, Rafael Lugo, Ricardo González, Ricardo Neumann, Roberto Azuero, Roberto Baitines, Rosa de Ferrer, Rosa de Miquelena, Santiago Gómez, Teresita Farías Romero, Teo Alfonso Albornoz, noveno aniversario, Tito José Ríos, Balbone Rodríguez, Vittorio Zarrachino, Yadira Ripol, Yolanda Roca, Yolanda Pons de Paez, por las almas más necesitadas de oración y por el eterno descanso de las benditas almas del purgatorio. Queridos hermanos, convocados por el Señor, nos reunimos para celebrar la Eucaristía del martes de la décima séptima semana del tiempo ordinario. Desde el Templo San Antonio María Claret, saludamos a los televidentes del Canal 11 del Zulia, y a quienes nos siguen por las redes de nuestra parroquia, por Instagram, a través de la cuenta, arroba Padre Claret, por YouTube, a través del canal Padre Claret, y por Facebook, a través de la cuenta, Parroquia Padre Claret. Vernos necesitados de Dios es acto de fe esencial. Es por ello que las lecturas de este día nos invitan a poner toda nuestra confianza en nuestro Señor Dios, a quien un día debemos dar cuenta de cómo hemos hecho fructificar las cualidades que nos ha dado. Dispuestos a fortalecer nuestra confianza en el Señor, iniciemos nuestra acción de gracias. Recibamos a nuestro párroco, el Padre Ovidio Duarte, quien preside. Amén. 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 ten piedad Cristo ten piedad perdona nuestras culpas ten misericordia derrama tu gloria ten piedad ten piedad ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad de nosotros pecadores perdona nuestros errores ten piedad ten piedad ten piedad Oremos Oh Dios protector de los que en ti esperan sin ti nada es fuerte ni santo multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia para que bajo tu guía providente de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros que podamos adherirnos a los eternos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la Palabra de Dios Lectura del Libro del Profeta Jeremías Capítulo 14 que mis ojos lloren sin cesar de día y de noche porque la capital de mi pueblo está afligida por un gran desastre por una herida gravísima si salgo al campo encuentro gente muerta por la espada si entro en la ciudad hay gente que se muere de hambre hasta los profetas y los sacerdotes andan errantes por el país y no saben que hacer ¿Acaso has rechazado Señora Judá? ¿O te has cansado ya de Sion? ¿Por qué nos has herido tan gravemente? ¿Que ya no tenemos remedio? Esperábamos tranquilidad y solo hay perturbación esperábamos la curación y solo encontramos miedo Reconocemos Señor nuestras maldades y las culpas de nuestros padres hemos pecado contra ti por ser tú quien eres no nos rechaces no deshonres el trono de tu gloria acuérdate Señor de tu alianza con nosotros y no la quebrantes ¿Acaso los ídolos de los paganos pueden hacer llover? ¿Acaso los cielos por sí solos pueden darnos la lluvia? Tú solo Señor y Dios nuestro haces todas estas cosas por eso en ti tenemos puesta nuestra esperanza Palabra de Dios Te alabamos Señor Del Salmo 78 Socorrenos Señor y te alabaremos Socorrenos Señor y te alabaremos No recuerdes Señor contra nosotros las culpas de nuestros padres que tu amor que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos Socorrenos Señor y te alabaremos Para que sepan quien eres Socorrenos Dios y Salvador nuestro por el honor de tu nombre Sálvanos y perdonan nuestros pecados Socorrenos Señor y te alabaremos Que lleguen hasta ti los gemidos del cautivo Con tu brazo poderoso salva a los condenados a muerte y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu rebaño te daremos gracias siempre y de generación en generación te alabaremos Socorrenos Señor y te alabaremos Aleluya 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 El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo del capítulo 13 versículos del 36 al 43 Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo Jesús le contestó el sembrador de la buena semilla es el hijo del hombre el campo es el mundo la buena semilla son los ciudadanos del reino la cizaña son los partidarios del demonio el enemigo el enemigo que la siembra es el demonio el tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego así sucederá al fin del mundo el hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados y los arrojen en el horno encendido allí será el llanto y la desesperación entonces los gustos brillarán como el sol en el reino de su padre el que tenga oídos que oiga palabra del señor gloria a ti señor jesús notamos una continuidad en el evangelio de mateo también en la lectura del profeta jeremías hay un momento de sinceridad profunda en el pueblo de israel reconocemos señor nuestras maldades y las culpas de nuestros padres hemos pecado contra ti y se implora a través de ese reconocimiento la misericordia de dios acuérdate señor de tu alianza con nosotros y no la quebrantes porque tú eres un dios único grande amoroso misericordioso especial pero hoy de una manera como hemos dicho en varias oportunidades muy pedagógica jesús en su casa con sus discípulos les explica detalladamente esta parábola del sembrador de la buena semilla sembrador de la cizaña y el sembrador de el maíz la espiga del trigo y después de la explicación viene entonces el señor a decir que todos aquellos que hacen el mal tendrán que pagar un día hoy mañana o pasado y aquellos que hacen el esfuerzo por construir el reino de los cielos pues también tendrán una recompensa hoy podemos hablar del tiempo y de la impaciencia hay veces en que estamos verdad como que reclamando resultados inmediatos deslumbrantes rápido y cuando los procesos verdad requieren tiempo nos pueden invadir a veces el cansancio porque dejamos de ser perseverantes y renunciamos a creer renunciamos a esperar a vivir la esperanza renunciamos a vivir desde la fe de ahí que en este terreno sean buenas las prisas y pero también la paciencia es buena pues esas malas hierbas son tenaces y no se extirpan en manos que canta un gallo no por eso paciencia que surgirá el trigo que surgirá la cizaña se recorrerá el trigo y la cizaña se va a quemar el resultado es la desolación general que se lleva por delante trigo y cizaña eso es lo grave Dios tiene otros tiempos Dios tiene otra metodología que muy probablemente no nos gusta a muchos de nosotros porque nosotros somos intranquilos somos inquietos y porque necesitamos resultados inmediatos ya absolutamente ya en este momento Dios tiene otros tiempos otros métodos y la iglesia no puede ser aquí ahora una iglesia de los apuros porque del apuro lo que queda es exactamente el cansancio de los impecables que corren el riesgo de volverse implacables la iglesia es una iglesia asumámoslo así conscientemente de pecadores en que cada uno está llamado a llevar incluso no solamente su propia carga sino la carga del otro y allí es donde la iglesia crece allí es donde la iglesia madura allí es donde todos vamos poco a poco verdad haciendo lo posible porque ese grano de tigo sea fuerte sea robusto y produzca muchos frutos al final del evangelio de hoy de este capítulo 13 bellísimo dice el que tenga oídos que oiga permítanme terminar así el que quiera oír que oiga el que quiere escuchar que escuche gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos con fe por el bien de los hombres y de todos los pueblos a cada una de las súplicas respondemos escúchanos señor escúchanos señor para que los cristianos fieles y pastores vivamos como ciudadanos del reino y sembremos incansablemente la semilla del evangelio roguemos al señor escúchanos señor para que la paz y el bienestar que vienen de Dios no sean desvirtuados por la ambición de los que gobiernan a los pueblos y ejercen el poder como un servicio personal sino que lleguen a todos los hombres roguemos al señor escúchanos señor para que el señor sea el único Dios de nuestro mundo para que los ídolos del poder el tener y el placer desaparezcan ante la fuerza de la gracia del evangelio roguemos al señor escúchanos señor para que fascinados por jesucristo el hijo de Dios y redentor verdadero los jóvenes se empeñen en la apasionante aventura del reino viviendo como el vivió roguemos al señor escúchanos señor para que la escucha contemplativa del evangelio transforme nuestras vidas y así irradien la verdad que viene de Dios roguemos al señor escúchanos señor señor Dios refugio y fortaleza nuestra escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos generosamente lo que con fe te hemos pedido por jesucristo nuestro señor amén esto que te doy es vino y pan señor esto que te doy es mi trabajo es mi corazón y mi alma es mi cuerpo y mi razón el esfuerzo de mi caminar esto que te doy mi vida es mi amor también es mi dolor es la ilusión y mis sueños es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración toma mi vida toma mi vida ponla en tu corazón dame tu mano y llévame cambia mi pan en tu carne y mi vino y mi vino en tu sangre y a mi señor renu y mi y mi y mi y mi y mi y mi mío y de ustedes sea agradable a dios padre todopoderoso el señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oremos recibe señor los dones que por tu generosidad te ofrecemos y concedernos que estos santos misterios con el poder de tu gracia santifiquen toda nuestra vida y nos conduzcan a la felicidad eterna por jesucristo nuestro señor amén el señor este con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el señor demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor padre santo dios todopoderoso y eterno porque él que es tu palabra existe todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del espíritu santo y nacido de maría la virgen fuera nuestro salvador y redentor encubrimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles de los santos proclamamos tu gloria diciendo proclamamos tu gloria diciendo dios de su gloria dios del universo dios del universo dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria 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 Ah, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo, oh sana en el cielo. Ah, bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo, 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 oh sana en el cielo. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por muchos. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu cuerpo en la hostia consagrada, porque quisiste quedarte con nosotros hasta el final de los tiempos. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Yo adoro tu preciosísima sangre que derramaste en la cruz, por el perdón de nuestros pecados. Bendito, alabado y glorificado sea el Señor por los siglos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Arzobispo, José Luis Casuaje, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, Dios, los apóstoles, el Padre Claret, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de inmensa alegría por nuestra condición de hijos de Dios, digamos confiadamente en la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es Jesús. Que nos deje en libertad para sembrar nuestras vidas, el trigo o la cizaña. El que tenga oídos para oír, que oiga. Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los llamados, ahí está Santa Comunión. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Quienes no puedan compartir sacramentalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pueden hacerlo espiritualmente recitando la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Como si una vez un hombre su rostro estaba lleno de luz su cuerpo maltratado cargaba con una cruz Me dijo que él quería que le ayudara a caminar que le ayudara a mis hermanos que le ayudara a levantar Aquí estoy, Señor ¿Qué quieres de mí? No soy nada No soy nada No tengo nada Pero con tu amor Con tu heredor Te puedo ayudar Aquí estoy, Señor Aquí estoy, Señor Con tu heredor Con la pasión de tu hijo Concedernos que este don de su amor inefable nos aproveche para la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descendos a ustedes y se los acompañe siempre Amén Oremos por Venezuela Por el mundo entero Por sus necesidades Muy especialmente Por las autoridades Por todas aquellas personas Que ofrecen su vida Al servicio de la salud Por todas aquellas personas Que han muerto Especialmente A raíz del coronavirus También Por los bienhechores Dios les bendiga Y por las vocaciones sacerdotales Del arquidiócesis de Maracaibo Dios te salve, María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Con la inmensa alegría De haber sembrado Esta Eucaristía Y con el deseo Cumpliendo La voluntad Y los tiempos de Dios Sembrar nuestros corazones El trigo necesario Para que de fruto abundante Y erradicar la cizaña Podemos ir en paz Demos gracias a Dios Una feliz y santa noche Para todos Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros Ven con nosotros a caminar Santa María Ven Ven con nosotros a caminar Santa María Ven 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 Gracias.